qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí al rincón del pantuflas en esta ocasión vamos a estrenar nuestro asalador de barril vamos a hacer un pollo relleno a ver cómo nos sale esperemos que como siempre nos salga bien quédense vean las recetas y comenzamos bueno amigos vamos vamos a empezar primero que nada poniendo el carbón con mucho cuidado y también y ya no y 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 con esto nos debe alcanzar para nuestro pollo así que vamos a que tome temperatura el primer paso que vamos a hacer es preparar nuestro marinado media barrita de mantequilla un pedacito de cebolla tres dientes de ajo una cucharada de pimienta y orégano una cucharada de sal vamos a ocupar como cucharada y media de mostaza dos de mayonesa dos de miel el jugo de un limón y un caballito de tequila opcional y lo vamos a llevar a licuar vamos a seguir con nuestro relleno 250 gramos de carne molida de pollo y 250 de carne de pollo esto es lo primero un cuarto de cebolla una cucharada de pasta de ajo una zanahoria pasitas eso es al gusto igual igual los chícharos como dos o tres cucharadas un huevo pimiento morrón igual aproximadamente tres cucharaditas una pistilla de sal lo mismo de pimienta y pan molido es lo que pide lo que pida lo que vamos a hacer es revolverlo todo bueno ya tenemos nuestro relleno y tenemos nuestro pollo este pollo pues yo ya lo pedí deshuesado totalmente deshuesado entonces que vamos a hacer vamos a marinarlo vamos a marinarlo con sal y pimienta por todos lados por todos lados y nuestra pasta de ajo con la mano lo vamos a para que le de sabor todos lados y ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo y ahora lo que vamos a hacer vamos a ver vamos a ver como nos salen nuestros pollos rellenos vamos a ver como nos salen nuestros pollos rellenos siguiente hielo y ahora lo que vamos a hacer es tratar de cerrarlo y ahora lo que vamos a hacer es tratar de cerrarlo vamos a lavar vamos a lavar vamos a lavar la mano para poderlo costurar bueno amigos ya no ya no puse se nos perdió el video de la costurada pero ya le pusimos ahí de aquí de aquí y de acá este esto ya está rellenito ya está marinado nuestra salsita que preparamos también va vamos a empezar por arriba esto va a quedar vamos a darles la vuelta vamos a darles la vuelta la salsita no se la copiamos a nadie y lo que vamos a hacer ahora nos vamos a envolver en papel aluminio y y y y y y lo envolvemos bueno amigos ya lo tenemos envuelto y listo y le pusimos un hilito para poder meterlo porque eso está hirviendo vamos a arrago vamos a arrago nuestra y va a pagar lo vamos a dejar dos horas, en dos horas lo checamos bueno amigos nuestro pollo ya está cocido lo único que falta es que lo doremos y nosotros vamos a usar mantequilla con miel un tantito para que agarre otro poloncito lo vamos a arrago lo vamos a arrago por diez minutos a nuestro asador pero esta vez le vamos a poner algo le vamos a echar unos pedacitos de manzana de madera de manzana para que se eva con cuidado 10 minutos Y ya está. Bueno amigos, ya tenemos nuestro pollito relleno aquí. Vamos a cortarlo a ver qué tal nos salió. Vamos a cortar lo primero. Vamos a cortar los pollitos. Vamos a cortar los pollitos. Vamos a cortar los pollitos. Vamos a echarle tantito que está muy riquísimo. Vamos a cortar las tortillas. Miren qué bueno. El pollo quedó perfecto. El relleno igual. Miren. 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 Me pasé de salsa. Miren. Está riquísimo. Está jugoso. Está buena la receta. ¿Saben para qué día? Para un 24, un 31. Con un pavo lo vieron. Miren. 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 Si. funciona el barril. Si. Es como es un asado. Un buen asado. Bueno amigos. Pues ahí les dejo una receta más. Como siempre. Que Dios los bendiga a todos amigos. Mis suscriptores. Los seguidores. mis amigos a todo el mundo desde aquí en el rincón del Pantuflas que yo los bendiga a todos mis amigos, suscriptores los que me ven los que me ven y no y no se suscríben suscríbanse, es gratis no gratis y hasta la próxima no gratis no gratis